Buenos días, estimados proyectos del futuro, como personas y como profesionales. Nosotros somos Ingeniería y Institución, ITSA. En este caso venimos a abordar un tema. Es un poco generalizado, pero a ustedes les va a abrir bastante, digamos, la iniciativa para poder comprenderlo. Bueno, realmente nos vamos a enfocar en la marca que nosotros, a la que nosotros preveemos, que es la ITSA. Pero vamos a hablar de algunos temas que en el camino ustedes van a encontrar y que se les va a facilitar. Y en este momento yo, de que ustedes van a poder incluso entender cómo aplicar cualquier otra tecnología de su presión transiente. Pero en el caso, la presentación va enfocada a la marca Taiten. El nombre es Roberto Figueroa. De hecho, estuve acá no hace mucho tiempo, a la hora del ingeniero, antes de pandemia, por ahí. Y tuvimos un tema sobre variadores de frecuencia de la marca Yaskawa. En la línea 1000, vamos a empezar. Creo que tú... Bueno, voy a dar una introducción. Bueno, perfecto, perfecto. Este, buenos días a todos, jóvenes. Vean, la empresa, la empresa nació pequeñita, pequeñita, como cuando nace una tienda. Abro yo una tiendita y comiendo con churritos y todo. Hacía nacido esta empresa. Como pueden ver, ahí están todas las marcas que ya manejan. La empresa y la empresa nació con un graduado nuestro, Ever Aguilar. Él creo que es de los graduados del 2010, si no me equivoco. Ya hace bastante, ¿verdad? Este, y ha ido creciendo la empresa, luego de ser una empresa así, de índole natural, o eso es una SA, una sociedad anónima. Es decir, ya se juntó con capital más grande, eso le abre más las puertas como para dar servicio a empresas grandes. De hecho, ya siempre lo ha hecho así, ¿verdad? Y ya tiene su equipo de ingenieros. Yo digo, ingeniero Aguilar, que la empresa tendrá quizás unos ocho años, ¿verdad, Ever Aguilar? En 2014. En 2014, sí. Y ya tiene sus años. Entonces, como decía, ingeniero García, vean, un estudiante muy emprendedor. Es decir, lo tenemos clarito, clarito. Bueno, este, tuvo la, entró como técnico, como todos ustedes van a entrar. Pero ahí, en una empresa de control, pasó a otra de control, de repente vino alguien y le dijo, mira, yo creo que estás listo como para hacerte cargo de algo. Y tuvo el valor que hacerlo. Que eso es lo que nos cuesta más. Pero ahí, tuvo apoyo también. Y así comenzó. Ahí va para arriba. Entonces, eso esperamos, lo ideal sería de todos ustedes. Creadores de fuentes de trabajo. Entonces, vean, un técnico estudiando en la U todavía, no lo agrado terminar. Pero tarde o temprano él va a culminar. Ya su éxito prácticamente lo tiene con la empresa. Ok, Roberto Figueroa, para la charla. Perfecto, gracias. Gracias por el espacio y gracias por su tiempo a cada uno de ustedes. Espero que también esto sea muy, que caiga, no a saco roto, sino que haga bolsillos llenos. Y que si de momento, este pequeño lapso de abarcando el tema, no llena sus bolsillos, yo sé que en el mejor lugar se los va a encargar. Y hablemos del conocimiento y lo que viene después es agregado. El conocimiento de ustedes, nadie se los va a quitar. Dicen por ahí, yo lo aprendí. Bueno, yo vengo prácticamente, así como probablemente alguno de ustedes crezca, yo prácticamente he estado en el rubro de empresas, más o menos 13 años. Entonces, si bien es cierto, solo para reforzar el punto, es de que en planta se aprende mucho. Desde la manera como se adapta uno a vivir, y lo importante, el conocimiento técnico, y quedémonos con eso. Solo llévense eso, los tragos amargos, porque si bien es cierto, como bien pueden ustedes tener un mal sabor, ahí afuera esperando el bus, así lo pueden tener en una planta. Y eso no significa que las cosas sean malas. Ustedes llévense lo bueno. Hasta de lo malo, sáquen lo bueno. Así que vamos a empezar. Bien, el tema de los suposiciones de picos de transiente es muy importante. Esto, si ustedes tienen, digamos, equipo electrónico en su casa, es incluso hasta recomendable para el uso doméstico. La presentación va enfocada a la línea industrial, pero noten la importancia de lo que puede suceder si nosotros no tenemos claro cómo funciona, o para qué lo podemos implementar. En el caso, en la línea industrial en cuanto a trifásico y monofásico, si ustedes se fijan en las tres imágenes, este de acá de la derecha es un supresor, un D50, o sea que su capacidad de absorción llega hasta los 50 kPa, luego después, hasta la izquierda está el D100, que es de 100 kPa, y el D200, pues que su capacidad de absorción del evento es hasta los 200 kPa. Este trae un poquito más de herramientas como indicadores de estado, voz fase y estado del equipo. Bien, tengo ocho años de laborar en ITSA, casi que totalmente de los ocho años yo he andado de la calle, o sea, andado de empresa en empresa, ofreciendo soluciones. Y, le voy a ser honesto, más o menos el 60% de toda mi visita, en todo este tiempo me han dicho eso. Y yo lo pongo porque ustedes se pueden tocar cuando ustedes propongan una solución, ya sea como técnico especialista en una empresa, o como técnico integrador de una marca, de una empresa propia, a ustedes les van a decir esto, en mi empresa nunca pasa nada, nunca ha pasado nada. Entonces, bueno, ahora viene lo que, digamos, lo que puede suceder, o lo que tiene que ver para que un suceso de estos pasos. Las sobretenciones prácticamente son eventos de incremento de atención en periodos demasiado cortos, hasta en microsegundos. Son elevaciones tan altas suficientes para causar desde que un PLC se ponga en falla, una memoria se borre, incluso hasta el deterioro irreparable de un equipo. Entonces, ¿qué puede causarlo? Tenemos causas externas y tenemos causas internas. Como por ejemplo, según lo dice el texto, tenemos rayos, tenemos reducciones de tensión. Típicamente, el vecino de la par conecta a veces el soldador a la entrada, a la acometida del contador para que él no pueda asumir ese costo en el consumo energético. Y ustedes pueden ver en sus focos, bueno, algunos quizás la mayoría tengan foco ahorrativo y focos iluminación LED con un amplio margen de operación de los 90 a los 260 y pico de voltios, y probablemente no vean la atenuación, o probablemente sí. Pero en aquel entonces, en las luminarias fluorescentes o también los focos incandescentes se podía notar la atenuación. Eran variaciones de voltaje que se estaban, o perturbaciones en la red eléctrica que afectaban la calidad de funcionamiento de los equipos. Apagones también, cambios en la red eléctrica, esto quiere decir que muchas veces la empresa proveedora de energía eléctrica realiza un evento, ya sea por mantenimiento o ya sea por este incremento de potencia y tiene que hacer una desconexión o generar un bypass. A veces esta maniobra puede recrear también una condición como tal. Más adelante vamos a ver un ejemplo para ver cómo afecta. Cargas inductivas y switcheo, por ejemplo, el arranque de motores de gran potencia, calefactores, equipos de aire acondicionado que están bastante viejos, que son de arranques prácticamente bruscos. Y algunas herramientas también. Hablando de causas internas, por ejemplo, en la gráfica se trata de representar la activación de un motor o un transformador. Sí me gustaría, quizás como para ser participativo, tal vez alguno se anima y me puede decir leyendo la onda senoidal más o menos a qué tensión estamos trabajando. No tengo el plano de un oscilocopio para poderlo, pero yo sé que lo pueden interpretar. ¿Cómo a los 30 voltios o no? ¿Por qué escuché? 380. 380. Y esto debido porque nosotros estamos más o menos de los 200 arriba casi cercano a los 400, podemos decir que andamos por los 380 voltios. El dato es solo para ser lo participativo y porque necesito su atención. Entonces, en el momento, esto es la línea de voltaje. Esto es la línea de corriente. Algo muy aparte, pero importante. Entonces, al momento, suponiendo que va a ser un transformador, al momento de que el interruptor principal ya sea sumergido por aceite o al vacío entra y el equipo de casualidad tiene conectado una carga o una carga, es decir, el transformador, en el momento que él se energiza va a provocar un efecto magnético para su operación como tal y va a generar una corriente. Entonces, la corriente se va a ver como una perturbación, obviamente, porque es una carga demandada a la red eléctrica y esto genera una perturbación en la alimentación, ya sea en el primario y obviamente en el secundario probablemente no se perciba. Pero lo importante es que al tener una carga de conexión común, otros equipos sí lo van a percibir. Causas internas. Muchas veces el daño también en motores puede recrear también el problema de perturbaciones en la red. Aquí prácticamente el ejemplo dice que este equipo, este motor tuvo un daño en el aislamiento en los devanados del mismo y seguramente no tuvo un daño inmediato, sino que fue un daño paulatino. Probablemente hubieron algún par de arcos que estaban empezando a minar el esmalte de alambre y también la capa de barniz dieléctrico que le aplicó el fabricante o el técnico de mantenimiento de motores. Entonces, una empresa, se lo comparto, fue mi primer, la primera oportunidad laboral del ámbito. Entonces, tenía una tecnología muy vieja japonesa de que en el tablero principal de distribución donde están todos los mails de los circuitos de máquina, máquinas continuas, es una hilatería. Entonces, muchas veces sonaba un buzzer y yo estaba nuevo y no entendía por qué sonaba un buzzer. Entonces, yo veía que mi jefe encargado dijo, vaya, hay un motor a tierra, hay que rastrearlo. Entonces, el motor no sonaba un buzzer continuo, era intermitente, como que el típico niño que es bromista les toca timbre de la casa y sale corriendo. Entonces, sonaba el buzzer, al momento nada, al momento sonaba el buzzer y era un equipo que detectaba fugas de corriente a tierra. Entonces, ¿qué pasaba si ellos no evacuaban el problema? Para empezar, es una hilandería y en la hilandería se está procesando hilo, acá la violencia, y se producen materiales de poliestrano, algodón y eso es gasolina literalmente y una chifa puede provocar un incendio y por lo tanto hay que vacunarlo rápido. Se generaban este tipo de problemas y la intención también era evitar un accidente. Pero lo menciono para que ustedes noten que también ningún motor podría provocar una perturbación eléctrica por fuga de corriente a tierra. Las causas externas, yo casualmente vivo un tanto cerca de la zona industrial de San Bartolo casi que soy vecino de ABX. Yo no sé realmente qué equipo tendrán ellos o qué empresa aledaña tendrán, pero de las nueve de la mañana, de las ocho y media a las nueve y media de la mañana el UPS de mi computadora está clickeando de alguna manera, o sea, los relés de Bypass o de Backup están clickeando de una manera bastante fuerte entonces me hace pensar bueno, en una ocasión que yo regresé del velado no me dejaba dormir el ruido y agarré mi tester y lo puse el voltaje estaba oscilando de 90 hasta 130 voltios entonces se lo menciono porque no sé qué aplicación tendrá no lo he vuelto a escuchar porque ya no estoy en ese momento en casa seguramente el equipo lo cambiaron pero eran perturbaciones en la red eléctrica que estaban habiendo eso estaba afectando incluso hasta el área residencial de ARN estos son partes de los fenómenos externos lo de la moto no sé cómo llegó ahí pero pasa si hay foto pasó como decía si hay foto pasó lo de la moto seguramente no fue acá pero lo pongo en el ejemplo porque pasa desgraciadamente nosotros hemos hay que decirlo hemos invadido el medio ambiente acá no hay osos solo la madre Rusia se ha ido el oso entonces nosotros hemos invadido el medio ambiente también de la gente hay que mencionarlo porque ellos no tienen un lugar donde está y si un transformador eléctrico de repente les da el calor que necesitan ellos lo van a buscar su naturaleza y su supervivencia lo van a hacer siempre está aquel que se atreve y que lo realiza eso no yo creo que no pasa aquí creo que ninguno de ustedes lo va a hacer ¿verdad? y lo de acá aseguren a sus pancuatas utilicen no es un comercial pero sabemos que si es buena utilicen cintas gigantes super 33 no van a utilizar 17 11 porque ese se cae y el gatito va a morir nadie quiere que el gatito muera son las referencias no se si pasó pero lo que si yo veo muy importante es que la carnita asada se tiene que hacer bien siguiendo el tema dejando a un lado las causas internas o externas sabemos muy bien de que si no simplemente tiene que ser algo un error de una ardillita que por ahí se cruzó en el primario transformador también pueden ser internas haciéndolo también participativo a mi me gustaría que alguien me diga hasta que nivel tuvo el aunque si fuera ya bien observadores ahí lo dicen pero me gustaría que me ayuden en la gráfica a que nivel de voltaje llegó en kilovoltios el transciente 420 420 pero por ahí si 420 voltios de kilovoltios llegó el pico de voltaje en una fracción de 10 ¿cuánto? 10 microsegundos 10 microsegundos muy rápido muy rápido muy rápido pero suficiente para crear un daño luego después el evento con un equipo supresor un equipo supresor se pudo reducir hasta una tensión de 800 voltios esto esto no es un algo que yo me inventé esto es extraído de de un de un libro de la calidad energética de Braves dice que para que una tarjeta electrónica se dañe yo necesito al menos una elevación de tensión de cuatro veces la tensión nominal un impulso de dos veces todavía me provoca el daño y el ruido eléctrico hay que mencionarlo y ustedes seguramente conocen que equipos producen ruido eléctrico lo podemos también platicar no es capaz de dañar una tarjeta electrónica gracias a que ellas también cuentan con equipos supresores transmisor de datos ¿sí? de las tres maneras puedo tener fallas daño en la memoria sí los tres tipos me pueden provocar daño únicamente una elevación considerable puede dañar un disco duro puede provocarme fallos y voy a mencionar también disparos en un SSR para eso existe en electrónica lo conocen como Rennes-Nuber pero es prácticamente un capacitor con una resistencia en serie para que los parásitos sean absorbidos por esto y también se le llama filtro en lo que es potencia y estos son absorbidos para que no haya disparos repentinos que activen una carga y esto pueda detener a un equipo o en el peor de los casos hasta que alguien pueda sufrir un accidente interrupción de procesos independientemente cualquiera lo puede llegar a ser fallas fuentes de alimentación también podemos dañar fuentes de alimentación y bloqueos de programa cualquiera como me puede afectar el ruido eléctrico bueno si ustedes han hecho algún experimento o han visto dependiendo la carga hablando de corriente el equipo puede llegar a haber una demanda de corriente como tal y esto produce un efecto de campo por la corriente que está circulando a través de un conductor está generando un campo magnético ese campo magnético induce incluso hasta tensión voltaje parásitos en otros conductores en industria ustedes se van a topar de que ustedes han desconectado el interruptor y como ustedes son precavidos y la seguridad industrial está como la primera letra de salario para ustedes le van a poner su candado con su loto y su letrero dentro de conectar pero cuando lleguen a su máquina y pongan su tester para asegurarse que no hay voltaje en la entrada principal de la máquina probablemente su tester le parque 30 40 voltios y ustedes van a decir que lo que raro muy seguramente están teniendo inducciones de voltaje a través de conductores o a través de equipos que tienen demasiada carga incluso hasta los variadores de frecuencia lo hacen y de hecho hay un tema por ahí que es hasta letal para los motores que operan con variadores de frecuencia esto se llama efecto por hora y claro que puede interrumpir un proceso desde el daño a un equipo interferencias en comunicaciones analógicas ahora dependiendo de la elevación de voltaje que tengamos en la red de alimentación podemos tener un daño paulatino o un daño total como se puede ver en la imagen de la derecha quien puede identificar que elementos en que está dañado acá un balistón si es un balistón más o menos acá nos da una referencia en la tarjeta y es un balistón que hace un balistón lo vamos a explicar así a grosso modo un balistón es aquel que está monitoreando o más bien está configurado a operar a cierto nivel de voltaje cuando los niveles de tensión sobrepasa entonces el conduce se vuelve un interruptor y que es lo que hace prácticamente el genera un cortocircuito con la intención de que se dañe el fusible y que no se dañe una etapa más adelante aunque la etapa de fuente puede llegar a tener un daño pero es mejor dañarse en una etapa inicial que en una etapa más crítica entonces en la siguiente imagen si esa fue de izquierda perdón entonces si ya hay un fusible dañado como tal porque ya entendimos la función del balistón como bien es cierto puede ser que se dañe de inmediato o como bien puede ser que aguante un caso real voy a hablar de las empresas para hacerlo más entendible esto sucedió en en Lidl en la empresa Lidl este variador es un variador especializado en bombeo para mi es un equipo muy excelente demasiadas virtudes en un variador de frecuencia y lo que le está operando es una estación de bombeo es la alimentación de agua a toda la planta es un equipo de 7.5 caballos que opera a 230 si ustedes se fijan sus tres balistores uno de ellos si tiene daño total eso me hace pensar que probablemente los otros dos bueno de su izquierda también pueden tener un daño o probablemente están funcionales pero acá abajo aquí hay un dato importante son los niveles de tensión a los cuales él opera si bien es cierto él no tiene una referencia de operación línea a tierra pero porque es importante mencionar tierra no solo porque las cargas parásitas del equipo van drenadas a tierra o las corrientes de falla pueden ir drenadas a tierra sino porque al tener una tierra conectada como retorno o como drenaje de las cargas parásitas estoy teniendo con respecto a fase una tensión como tal ¿quién me podría decir qué tipo de configuración tiene el transformador? porque hay que tomarlo en cuenta porque ustedes van a saber dimensionar un equipo o su presor teniendo sus valores de tensión ¿qué tipo de configuración tiene la subestación? Delta es correcto entonces ¿qué varistor se dañó? L1, L2 o L3 en el variador o RST como a veces dicen aquí en la fase T o L3 ¿por qué? porque el nivel de voltaje en ese punto es más alto no es un error del equipo no es un error de la subestación porque ya está configurada como tal entonces ¿pero qué pasó? desgraciadamente como les digo hemos invadido el ambiente de los animalitos entonces la subestación no tiene mayor protección que lo que dicen las normas una valla de dos metros más o menos a cierta distancia de los equipos y una ardillita por ahí anduvo jugando y pues pasó mejor vea pasó mejor vida y qué triste fue ella ya hice el minuto de silencio en aquel entonces no lo vamos a hacer ahorita pero lo importante es que el equipo no tuvo un daño permanente si tuvo un daño físico pero no fue permanente el equipo presentaba esta falla que se lee así algo en salvadoreño o BOF entonces era prácticamente que el equipo no podía tener la retroalimentación de la tensión de la salida y por ende no podía efectuar patrones de monitoreo para la optimización del mismo pero él trabajaba él operaba entonces un equipo muy bueno pero desgraciadamente hubo una condición que lo llevó a un daño entonces esto es parte de prácticamente el levantamiento inicial si ustedes pueden ver no solo simplemente fue un baristor que como un capacitor es que le podemos aplicar tensión y ustedes ven que empieza a salir humo y explota como que es cuentino entonces nunca fue una buena flama habiendo entendido todas las causas internas y externas habiendo visto ejemplos como opera el equipo nótese muy bien es una imagen representativa no significa que el supresor sea un interruptor interno como lo ve en la imagen él se puede comportar así pero la función principal es a través de su electrónica tiene un banco de baristores capacitores y resistencias la intención es tomar cierto nivel de la sobre tensión absorberlo y a través de sus capacitores y a través de sus resistencias crear una corriente y disiparla a tierra ahora que de verdad yo ya tengo su atención nadie tiene una tacita de café pero si quisiera que la tuviéramos pero tenemos la tensión como saber escoger el equipo supresor mi red de tierra de verdad cumple con las características que debo saber para instalar de la mejor manera el equipo algunos dicen me conformo con los baristores que tiene mi UPS bueno probablemente donde usted reside más o menos los UPS tienen una capacidad de supresión de los 10 kilomperios y no menos entonces gracias a Dios que su UPS está vivo y no hagan esto yo lo vi en una empresa de papelera y le había puesto baristores habían hecho un banco de baristores en la entrada de alimentación de fuente de una máquina que de hecho era una máquina bastante antigua entonces me dijeron que no no era necesario que ellos tenían un banco de baristores entonces ¿por qué refutar esto? yo preferiría adquirir un equipo no porque soy un vendedor no porque tengo una marca a la que yo represento sino porque me interesa la calidad de vida de esos equipos entonces yo prefiero invertir en algo que está certificado en algo que cumple con normas a yo suponer o a través de algún cálculo que yo probablemente me cree y hacer alguna solución rápida es válida sí pero en cuestiones de emergencia si ustedes están en planta pero yo como una opinión profesional si la podemos ver así yo les recomiendo que usted proponga mejor un equipo supresor esto me lo proporciona el fabricante entonces como yo voy a escoger un equipo supresor con mi multímetro yo voy a realizar mediciones en la alimentación de mi máquina entonces por ejemplo hablemos de un trifásico balanceado un 230 donde yo sé de que no tengo neutro por ejemplo solo tengo tierra entonces yo vengo y puedo fácilmente puedo acercar un poco y escoger según mis niveles de atención que yo he obtenido en mis mediciones en mi mapa L1L2 L1L3 L1L2L3 tierra y escogerlo según mi tabla prácticamente el fabricante ya me da esta herramienta y por ende yo puedo tener la facilidad de escogerlo ahora así como hablábamos de que tuvimos un pequeño problema en un equipo en un variador de frecuencia que supresor hubiera sido bueno al menos en que niveles de tensión yo hubiese podido escoger un equipo supresor sabiendo que teníamos una fase alta entonces yo tendría que distinguir cuales de mis equipos están en una red de 240 y cuales de mis equipos me ofrecen una línea de protección para fase alta entonces yo sé que tengo configuraciones en delta y empiezo a ver que de línea a línea 230 240 fase alta necesito fase alta con respecto a tierra y aquí encuentro esto que tiene una capacidad de operación de hasta 240 voltios en una línea alta entonces yo fácilmente diría de que mi equipo obviamente solo voy a mencionar el código no lo muestro acá porque la intención es tener información sería un en el caso del variador por la corriente que él consume un D50 240HL entonces fácilmente digamos el ingeniero si él hubiera optado por proteger ese equipo yo le hubiese propuesto una de esa capacidad pero hasta ahí no termina todo más adelante vamos a ver la protección en cascada ahora como yo puedo elegir un equipo supresor si sé que mi carga por ejemplo no sobrepasa los 200 amperios el fabricante me dice que si tu interruptor principal de máquina es menor o igual a los 200 amperios entonces instala un supresor de 50 o sea de 50 kilomperios si tu interruptor es mayor que 200 amperios pero menor que 600 amperios te corresponde uno de 100 kilomperios y si tu equipo es mayor de 600 amperios instala un de 200 prácticamente yo ahí me voy a mi tablero de distribución principal donde probablemente según la magnitud de la empresa puede llegar a haber hasta una transferencia automática hasta de 1200 amperios puede ser entonces yo fácilmente puedo entender como irían mis etapas de protección tablero principal subtablero y máquina ahí prácticamente ya le dio un spot de lo que sería el efecto cascada de momento todo bien algunas preguntas o las hago para lo último ustedes me dicen yo voy a continuar instrucciones para montaje esto es prácticamente lo que el fabricante me indica pero yo como también técnico le puedo decir es que lo inicial es conocer su red de tierra más adelante lo menciono el área de montaje tiene que ser importante tengo que ponerle un interruptor no tiene que ser termomagnético como solo que sea un aislador puede ser dependiendo el número de polos el número de fase que ustedes estén protegiendo ya sea tres polos dos polos un polo esto por qué porque el momento en que el equipo supresor por alguna razón o por el número de eventos que él haya sido sometido a proteger pueda sufrir daño yo no tengo que eliminar la tensión principal para poderlo desconectar eso significaría detener la producción en mi máquina por lo tanto si yo le pongo un interruptor como tal yo simplemente puedo sacarlo de línea lo desconecto y lo reemplazo un supresor de picos de transcientes no es reparable nadie creo yo que debería hacerlo porque estamos prácticamente con la intención de repararlo no estamos garantizando que el equipo cumple con las normas y las certificaciones así que no es recomendable entre más corto es el conductor del equipo supresor le estamos dando mejores características para la absorción ¿por qué digo esto? hay que mencionarlo aunque no sea un dato tan fuerte es por la resistividad que ofrecen los conductores según la longitud estableada me adelanto porque quiero abordar el tema de tierra muy importante según el fabricante lo máximo permitido para que un equipo supresor de transcientes puede operar entre los 25 ohmios abajo de 5 ohmios sería excelente esa es mi recomendación aunque también concorda el fabricante conmigo si es un ohmio o menos está perfecto y si le pueden dar incluso un tratamiento a la red de tierra para que este efecto sea más duradero es decir aparte de la barra de cobre poner una malla poner este carbón poner minerales de hierro para que todo eso sea conductivo excelente serían las mejores recomendaciones aunque eso conlleva a una inversión pero es lo mejor vamos a saltar un poco ¿cómo lo conecto? este es un ejemplo que también el fabricante lo da bastante simplificado en donde ustedes pueden ver un centro de carga que posee un mail y que posee sus circuitos entonces claramente se ve un equipo trifásico y un equipo trifásico con fase alta a diferencia de fase alta con el equipo trifásico normal es de que para la fase alta voy a dedicar en el caso del ejemplo un dado térmico y las otras dos fases sería un técnico de los polos bueno una pregunta que quizás me adelanto y si alguien la se la formó ya ¿qué apacidad necesito para mi interruptor? prácticamente el supresor no es una carga por lo tanto si ustedes pueden en el caso de ¿cómo se llama? un dado térmico la apacidad mínima si es que todavía lo encuentran anda por 15 amperios por lo tanto y si fuera un tablero industrial de una máquina si fácilmente pueden encontrar desde un autómato o un aislador puede andar hasta 14 amperios 2 amperios hasta 4 amperios no es ningún problema como les digo el equipo no es ninguna carga y su función prácticamente es absorber una sobretención y desgranar la tierra ahora sí este sería prácticamente el efecto de operación en cascada acá estaría mi subestación mi tablero de distribución mi subtablero y el circuito bueno ahí se ve que hubo un cuarto de servidores pero podría ser mi máquina mi carga conectada en donde si en la red eléctrica por ahí que está de moda bastante los accidentes viales hubo un problema y se pasó llevando un poste que provocó un movimiento entre los cables y por ahí hicieron marco entre ellos hubo una variación de tensión que atravesó mi subestación luego después pasó de mi subestación a mi tablero principal si yo instalo un equipo de 200 kPa referenciado a tierra una tierra óptima yo voy a tener una supresión pero dependiendo del nivel de sobretención voy a tener un remalente ese remalente va a llegar a mi subtablero y como acá también yo instalé un supresor una buena referencia a tierra va a haber una absorción y probablemente haya un remalente donde el equipo que está instalado acá en mi tablero de distribución se va a encargar de mitigarlo por completo o va a ser muy despreciable para que me pueda provocar un daño en mi máquina me pueda interrumpir un proceso y en industria la interrupción de un proceso no se mide por un tiempo de paro en mantenimiento sí pero en producción no eso es dinero dinero porque su máquina está parada porque su colaborador no está haciendo nada entonces y sobre todo atraso en su producto final si su producto final se atrasa significa que a su cliente no le va a poder cumplir en la fecha específica y seguramente las condiciones que su cliente le puso se van a ver afectadas como por ejemplo el tiempo de entrega y probablemente aquí hay que ser como la seguridad hay que pensar drásticamente su cliente pueda romper negocios con su empresa entonces la pérdida sería hablemos de miles o de millones entonces por eso es muy importante una pregunta vuelva a la perspectiva anterior ¿por qué es necesario hacer el sistema en cascada? ah si justamente hablando de un de un evento bastante fuerte en kilovoltios entonces si yo tengo si yo no tengo una red de protección en cascada y yo solo vengo y digo yo solo quiero proteger mi máquina y de acuerdo a las características del fabricante entonces yo voy a instalar un equipo supresor pequeño entonces ese ese prácticamente vendría como un virus hablémoslo así en donde diría llegaría prácticamente hasta mi equipo y como la magnitud del virus es demasiado mi equipo supresor se va a dañar de inmediato y el remanente que va a ser demasiado alto va a llegar a mi máquina donde inicialmente se van a dañar probablemente las fuentes de alimentación de control seguramente también si es que su PLC tiene fuente interna puede ser de que tenga daño total o incluso hasta la CPU pueda dañarse si ustedes tienen HMI como por ejemplo panel PC que puede ser que tenga entrada directa de 190 voltios o 240 su panel PC quedó dañada o las tarjetas electrónicas que estas tengan pueden quedar dañadas al final usted viene y va a hacer un recuento de daños cuánto me cuesta la fuente de alimentación de mi máquina cuánto me cuesta la unidad de fuente de mi PLC cuánto me cuesta la CPU o el PLC total y a todo eso porque el montaje compartido en los módulos de expansión cuántos módulos de expansión se me quemaron perdí mi programa y no tengo respaldo y la empresa que me vendió la máquina ya no existe tengo que contratar a alguien que me venda un PLC que me haga un levantamiento eléctrico y un levantamiento lógico para mi programa que me lo ejecute que me lo ponga en marcha y este y si es posible que le ponga algún aditamento cuánto tiempo tengo yo o cuánto tiempo se me hizo para poder llegar a eso y ahora tengo una inversión total en mi máquina y tengo la pérdida de producción o sea hablemoslo en términos generales es un caos es un lío entonces desgraciadamente yo lo he visto y no me gusta mucho mencionarlo pero incluso hasta no habido despido los encargados de mantenimiento con tal de no abusar mucho en su presupuesto muchas veces decían no eso no me lo pongo mire ingeniero tal y tal cosa no pero después después vemos eso y después casualmente a los segundos pudo decir y hubo un evento y la máquina prácticamente se dañó este para todo hay un estudio para todo hay este un hay una interrogación y al final se dedujo de que la máquina no tenía protección ingeniero por qué la máquina no está protegida ah es que es que yo lo tenía programado para tal tiempo por mis costos no fue negligencia suya usted no la quiso proteger bueno y se han visto despidos por eso así que no es tanto por el tema de despidos sino porque también enfocándonos en la importancia en la importancia del uso de estos equipos que podemos lograr o va bien le voy a poner un valor creo que anda por 450 dólares un supresor de 50 si o no 450 dólares a tener que perder una semana de producción daños en mi máquina y este el personal de operaciones que lo voy a poner a hacer entonces para mí yo lo veo así es como que usted divida esos 450 dólares en 30 días poniéndole un mes siendo eficiente de trabajo continuo cuánto usted estaría pagando un seguro de vida de máquina por día eso es muy despreciable podemos decirlo que dinero obviamente muy 5 dólares pero sirve pero están 5 dólares a por decir algo 10 mil dólares 15 mil dólares su trabajo entonces este vale la pena mucho vale la pena mucho ¿cuál es dependiendo de la empresa de la empresa sí o sí ponerlo por supuesto de cargada o como puede ser de una forma bueno dependiendo de la empresa sí dependiendo del área también porque probablemente la empresa sea muy pequeña y no tenga interruptores por ejemplo de más de 600 amperios probablemente su interruptor principal sea adecuado de 100 amperios entonces significa que él no tiene demasiadas cargas en su empresa y eso puede significar que esté también susceptible pero tenga cierta protección y ahora el área donde está la empresa supongamos un área industrial donde hay muchas empresas que no sé cuál sería su rubro probablemente estarían inyectando desde variaciones de tensión hasta ruido eléctrico de la red y su empresa chiquita de entorno o de estructuras metálicas se puede ver complicada las estructuras metálicas tal vez su equipo inverte porque usted quiere equipo bueno usted tiene un soldado inverte o usted ya tiene un área de contaduría y tiene sus máquinas y toda la cosa entonces usted puede decirse me están quemando a cada rato los vbs no por un transiente sino que por eléctrico entonces sí dependiendo la empresa el área de la empresa yo podría decidir y lo que sí regla de oro red de tierra red de tierra menor a 5 ohmios en lo más y siempre decía la gente antes lo más mejor del efecto entonces me quiero sumar un poquito y retomar de las primeras láminas que usted puso por ahí en el cual mencionaba algo de que aquí en la empresa nunca ha pasado esto eso se nos va a dar yo quiero hacer un ejercicio con ustedes de aquí en adelante yo lo quiero tratar ya a ustedes como técnicos de mantenimiento están a cargo ya de una instalación están a cargo de un equipo de trabajo de aquí para adelante ustedes para mí van a ser mis técnicos y ustedes también van a tener que responderme a mí como técnicos esto es importante de las inversiones de la empresa puede haber un equipo que puede valer hasta medio millón de dólares o sea imposible más y la vida de ese equipo y el buen desempeño de ese equipo depende muchas veces de elementos como este que tal vez comparativamente con el medio millón que vale va a ser algo insignificante ¿ya? pero ¿dónde va a estar la clave de ustedes como técnicos? en la capacidad que tengan de gestionar y de convencer a sus jefes de la importancia de tener eso y como decía el ingeniero no dejarlo después la ley de Morfey se cumple lo que yo dejé de considerar tarde o temprano me sucede y ahí después vienen los riesgos pérdida de equipo o natural incendio pérdida de inmuebles pérdida de vida pérdida de su trabajo o lo que hemos hablado siempre con ustedes la responsabilidad civil que los puede llevar incluso hasta la cárcel así que en la gestión que ustedes hagan ante sus superiores ustedes tienen que tener esa capacidad de convencer del porqué estas inversiones son necesarias como decir el ingeniero del tipo de equipo que va a pasar a la batería casos concretos por ejemplo los repasentes son casos claves máquinas automatizadas porque están todo un proceso son claves de batería no sé repito después del desempeño de ustedes y a la gestión a como ustedes logren convencer al dueño de la empresa o a su perfil inmediato superior la importancia de hacer este tipo de inversiones que como decía la primera lámina no sé aquí nunca sucede pero nunca llega y llega en grande así que eso es lo que quería ustedes así que aquí en adelante vamos a tratar así ustedes son técnicos y me van a responder me van a responder como técnicos ¿de acuerdo? lo que prometemos es el ensayo ok perfecto muy importante lo que nos comparte también el ingeniero ustedes de aquí en adelante ustedes se pueden autodominar como técnicos apoyando también a reportar el tema nadie preguntó nadie preguntó por ejemplo qué equipos o cómo hago yo para poder tener un valor de la resistencia tierra por ejemplo nosotros utilizamos este equipo que es tipo clamper cualquiera podría decir esto es un amperímetro quizás el tipo de mordaza así no parezca que es un amperímetro pero este equipo es dedicado para medir resistencia tierra ¿cómo lo hago? simplemente identificando el cable de polarización que viene desde mi red de tierra y lo conecto y empiezo a observar los valores de acá este equipo puede presentar resistencia corriente y indirectamente puede dar hasta para entender que tengo ruido eléctrico en la tierra eso lo hace por medio de un buzzer ahora ¿qué es? esos últimos parámetros ¿qué significa? si yo tengo corriente un valor de corriente a tierra significa que tengo alta resistividad porque mi corriente debería ser cero o casi a cero porque se están disipando a tierra si tengo ruido eléctrico ¿qué significa? yo tengo equipos que me están generando perturbaciones en ruido en la red y tengo que identificarlas por ejemplo si el lugar en el que estamos realizando la medición todavía tienen barastros electrónicos por ejemplo en las luminarios eso puede provocar ruido eléctrico por ejemplo un barilón de frecuencia ello provoca ruido eléctrico ¿por qué? porque hay una etapa de potencia que está provocando disparos según su etapa oscilatoria está provocando disparos a unos módulos de potencia llamados IGBT entonces también si tengo SSR también contactores dependiendo el tipo de cargas también ahora todo equipo tiene que ser calibrado en el caso nuestro equipo tiene este accesorio en donde tiene cierta graduación y nosotros conectamos el clúper a la graduación para poder observar que según el dato de la resistencia se cumpla entonces de esta manera nosotros nos damos cuenta que nuestro equipo está bien y nuestro cliente también porque es importante no solo ofrecer un equipo sino que también tener las herramientas adecuadas eso le da seguridad a mi cliente entonces de que mis equipos están dando datos fidedignos y él se siente también confiado que sus parámetros de su red de tierra son óptimos entonces yo necesito mi tester y necesito un equipo para mi visión de tierra muy importante alguna otra consulta por ahí solo vimos la línea Zeus con respecto a a la red industrial pero usted dice ya me dio miedo no quiero que mi compu gamer se muera ni mi UPS de John Cabral entonces quiero un supresor cual puedo elegir también tenemos este para creo que esto rondan los 10 kilofelios creo si 10.000 10.000 voltios de hecho nosotros en Gitsa tenemos montado uno porque desgraciadamente en aquel entonces cuando Gitsa hace como cuenta el ingeniero empezaba que éramos unos cuantos en aquel entonces estábamos en Merlion y un asiento 1D golpeó un poste y este hubo hubo arco entre las líneas y se dañó el servidor de Gitsa a partir de ahí Gitsa ahora tiene un servidor en la nube a raíz de eso pero dijimos o sea vendemos supresores y nosotros no tenemos un supresor tuvo que pasar algo tuvo que pasar algo que triste para que nosotros ahora tenemos un supresor un D50 solo que es este split un D40 split fase dividida y ya no lo que pasa que bueno entonces también hay en el caso de este un D40 este en donde tengo ustedes se fijan hablando de fase dividida dos líneas negras que pueden ser mi L1 o L8 mi negro cuando termine gracias cable blanco y tierra que aunque bien es cierto en la en la caja térmica neutro y tierra están unidos pero como yo voy a respetar de que tierra es para las corrientes residuales y el neutro es para las cargas de retorno entonces aunque en el transformador también están unidos pero como yo respeto las leyes eléctricas que por eso fueron creadas y no hago como por ejemplo el señor que estaba subido en el poste entonces hay que respetar eso entonces si lo hay y aquí está uno un de 50 y con una configuración distinta probablemente haya un circuito de 480 440 en donde la derivación con respecto a tierra me dé 220 voltios entonces yo solo tengo una fase que sería que sería esta mi neutro y tierra de esa manera yo tengo protegido un circuito 220 voltios de fase única a un equipo que probablemente tenga un interruptor principal hasta bueno menor o igual a 200 amperios entonces así se vería 450 dólares más o menos que le estarían protegiendo una máquina un torno CNC por ejemplo ¿cuánto costaría un torno CNC? ¿cuánto? más de 30 mil 30 mil dólares yo creo que no lo vamos a pensar es suyo dígame ¿por qué? ¿por qué somos una línea A? en el caso que yo tenga un sistema de alimentación de 220 de fase única con respecto a tierra con respecto a neutro yo solo tengo una línea viva como lo decimos en electricidad entonces pero si en el caso yo tengo un sistema de fase partida trifilar que lo estaría mal yo tengo dos líneas que la línea con respecto a tierra me va a dar 120 voltios ¿verdad? en el mejor de los casos 110 voltios 115 voltios entonces tengo dos líneas de alimentación probablemente mi equipo no lo va a necesitar porque él se alimenta directamente de 220 voltios pero aquí viene otra magia ¿cuántos campos de protección creen ustedes que puede tener un equipo supresor? en el caso de este vamos a contarlos L1 a neutro un campo L2 neutro un campo L1 tierra otro campo ¿quién lo va a contar? yo no lo voy a contar L2 tierra otro campo tierra neutro no es tanto pero si él también tiene función de protección por si hay una corriente parásita por neutro por tierra ¿cuántos salieron? 5 5 campos de protección con un equipo supresor este no sé cuánto cuesta pero su torno se debe ser 30.000 dólares un equipo supresor de pongamos no sé cuánto vale en este en este en este 175 10 ¿cómo se está funcionando? ¿por qué no lo llevo montado por el tiempo? excelente si se fijaron en el principio de las láminas hablamos de los equipos de protección Zeus de la línea Zeus que la industria tiene LED indicador entonces todos los equipos cuentan con un LED indicador que me está diciendo que sí estamos ok y ustedes podrían decir sí pero algunos clientes dicen sí pero yo quiero monitorear que las tres líneas están ok ¿acuerdan? mi fabricante me dice que con este LED indicador me está diciendo que el supresor está operativo ok en todas sus características y en todos los campos de protección mencionados salvo el equipo de 200 kilóperios y me dice que tus fases si el LED está activo están ok y que si el LED de tierra está activo tu red de tierra está ok entonces esta herramienta sí me lo da el equipo de 200 kilóperios que yo voy a proponer para proteger la subestación del entonces es un parámetro también de monitoreo visual se me apagó ingeniero pide a otro si eso es importante la longitud de los cables hablábamos de que todo conductor dependiendo de su longitud provee una resistencia entre menor sea el cableado entonces quiere decir que yo estoy dando menos oportunidad o menos oposición a que la variación de tensión pueda caminar rápidamente al equipo esto crearía yo que a unos 20 centímetros del interruptor principal estaría bien o sea que lo más cercano al interruptor principal estaría bien este equipo por ejemplo ya estuvo en operación y si ustedes se fijan el cableado de fase es bien corto prácticamente aquí va un interruptor a un aislador y del aislador a la fuente de voltaje entonces entre más cortos son los cables estamos dando más oportunidad a que haya menos oposición a que la sobretensión llegue hasta vamos a aportar un par de tips de operación como si hay un miedo aparece un apagadito y decimos pilar ojo hay que tener los cuidados también de que en que configuración está sobre todo en sistemas trifásicos si es configuración estrella o si es configuración delta no pedir no pedir configuración delta si es estrella o al revés porque lo que vamos a causar cuando lo conectemos con el que es de ser no dañado tiene que ser de acuerdo a la configuración que está diseñado es decir tener ese cuidado y en el caso de ustedes con mantenimiento estar pendiente y observando todos esos LEDs que estén operativos es parte de su trabajo de observación es parte de su centro de carga se da el caso de que hay quien que lo conecta directamente a las borneras del tablero no es lo adecuado ¿por qué razón? porque normalmente el calibre del conductor de alimentación es mucho mayor que el calibre del conductor que tenemos acá y nos puede dar cierto falso cierto falso contacto y provocar incluso recalentamiento en los bordes lo más adecuado es la propuesta que hacen acá es a través de un breaker prácticamente lo más cercano a las borneras ese es el punto adecuado de instalación de estos dispositivos no al final del tablero sino que es cercano a los puntos de alimentación ese es el punto adecuado de instalación ¿de acuerdo? son tips de operación ¿verdad? tener ese cuidado la configuración estar siempre observando el estatus de los LEDs y luego también a la hora de instalarlos tener esos cuidados no conectarlos directamente a la bornera principal porque ellos no van a tener recalentamiento o incluso se pueden romper los conductores de esos porque es el menor de ahí está libre que el conductor de alimentación así que son son tips que es uno lo vive en la industria y ustedes en su momento lo van a llegar a ver muchas gracias y de lo muy importante también hablando de lo que es la práctica ya del montaje y quizás hacer un pequeño ejercicio para ir entendiendo cómo seleccionarlos vamos a decir por ejemplo la empresa Text2Fit por ejemplo vamos a tener confianza en hablar con la empresa porque aquí no estamos en competencia con nada sino que estamos formándonos para llegar a ir entonces tiene dos niveles de tensión y operan con 380 voltios y operan con 575 voltios entonces 575 con respecto a tierra no recuerdo haberlo medido pero me voy a enfocar en tratar de buscar el equipo más adecuado si yo sé de que de línea a línea tengo 575 voltios voy a empezar a buscar bien tengo una opción acá donde puedo tener un 347 y 600 voltios con una subestación en estrella o de un solo el ingeniero me puede decir Roberto es una subestación con un secundario de 575 voltios en estrella entonces yo sé que hay una derivación aunque él no utilice el neutro de sus máquinas yo voy a tener una tensión con respecto a tierra como de 320 voltios más o menos creo tener un recuerdo de que se lo ve 320 voltios entonces yo empiezo a hacer mis mediciones porque yo me quiero asegurar de lo que voy a proponer donde sé que mi voltaje es de 575 no llevo los 600 no hay la tensión entonces en mi equipo de línea a línea ya voy formándolo luego después no tengo fase alta luego después de línea a tierra línea L1 L2 L3 por ejemplo yo tuve un voltaje más o menos 320 voltios y de línea a neutro en el tángelo principal también y obviamente entre neutro y tierra no tiene que haber ninguna tensión porque ya sabemos la finalidad para lo que esta terminología funciona entonces ingeniero usted necesita un supresor hablemos de la subestación allá tienen interruptores de 1200 amperios usted necesita un supresor de 200 kilopedios un D200 347 600 estrellas entonces perfecto bueno cotísemelo sigue pero yo le propongo un interruptor también un aislador para el supresor así cuando el equipo se dañe en un futuro no necesitamos botar el interruptor de 1200 amperios para poderlo cambiar simplemente yo voy a apagar el interruptor de mi supresor y fácilmente lo cambio y todo seguro otro ejemplo decía que operaban también a 380 pero también él le interesa proteger tener todos los puntos de protección con respecto a neutro tierra entonces sabemos que tenemos hasta 380 voltios de línea a línea no tengo un parámetro igual me puedo centrar en el de 480 por ejemplo pero si sé que con respecto a tierra ando como por los 230 voltios más o menos no tengo fase alta pero si tengo 230 voltios más o menos línea a tierra y línea a neutro entonces yo propondría un 277 483 Y dependiendo la opacidad del circuito vamos a saber si es un D50 un D100 o un D200 simple medición es línea a línea línea a tierra línea a neutro valor de la opacidad de mi interruptor principal y así de fácil yo ya elegí y como estoy un técnico délica y me facilita o me facilita un equipo de medición yo voy a medir la resistencia a tierra y voy a garantizarle a mi cliente que también su red de tierra es óptima y por ende él va a decir Roberto traiga y usted lo instala y si usted es un técnico emprendedor usted vendió un equipo supresor un interruptor su mano de obra y sobre todo le dio gratis la seguridad a su cliente que su equipo está protegido y indirectamente usted se ganó el prestigio y ahora su cliente va a ser usted el contacto ya no va a ser su esposa el contacto número uno en su teléfono sino que va a ser usted un plus así que creo que es importante es muy importante como decía el ingeniero saber elegirlo no es como que vayamos a list nos vamos a la unidad y solo nos den tómese esto y se va a sentir bien probablemente mentalmente si nosotros nos vamos a sentir bien pero seguramente la enfermedad sigue ahí así que eso es todo si tienen alguna duda si el tiempo da si algo de acá les llama la atención los compañeros también están acá en un variador de frecuencia sensórica iluminación incluso está la aparita que ustedes ven acá la van a ver funcionar y funciona con una entrada lógica en donde ustedes pueden indicar no solo un este que sería que se ilumina sino que un estado algunos algunos dirán un bar grapo si puede ser un bar grapo en donde dependiendo la frecuencia de salida de este equipo se va a iluminar 0 Hz 60 Hz en el caso si le queremos operar 60 a nuestro motor o si nuestro motor tiene la capacidad de operar arriba de 60 Hz la característica de la máquina también lo da entonces por medio de una salida analógica del equipo lo podemos ver gracias